Ellos son el intendente José David Márquez Flores y el patrullero Nelson Fabián Salgado Pérez. Perdieron la vida por el desplome del puente del río La Vieja que comunica a Quindío con el Valle del Cauca. Los policías pertenecían a la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá. Otras 15 personas resultaron heridas. Aún se desconoce la causa del colapso que dejó impactantes imágenes. William Fernando Camargo, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, señaló que hay tres posibles hipótesis del hecho y dijo que pudo ser exceso de carga sobre la estructura, afectación por intento de atentado o fallas en mantenimiento. Esto es lo más particular. Todavía no se sabe la razón del colapso, pues el puente ha tenido mantenimientos periódicos. Aunque se habilitaron otros corredores viales, el gobernador de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, se mostró preocupado por las largas distancias que podrían aumentar los precios de traslado para los habitantes de la región, además de las consecuencias para el transporte de carga entre la ciudad de Bogotá, el puerto de Buenaventura y otros destinos. Esperemos que las autoridades hagan todo lo que esté a su alcance por las víctimas y las comunidades cercanas que se están viendo afectadas. Para más información, semana.com.